¡Suscríbete al canal! Tú te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, cuando yo te di de todo mi amor. Tú te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, me valoraste mi amor. Y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón. Que no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón. ¿Cuántas mentiras escuché de ti? Fingías quererme pero no fue así. Ocultabas muchas cosas que no eran verdad y en el fondo sabía que había alguien más. Tantas mentiras, sin realidades, tantas palabras llenas de maldades. No pidas volver nunca jamás, que en mi vida no hay espacio ya. Que no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón. Que no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó, tuviste una oportunidad para mi corazón. Dicen que de amor nadie se muere, sabiendo que en la vida hay tantas mujeres, para pasarla bien, para gozarla bien, para disfrutar la vida al cien. Yo te amaba, yo te quería, pero yo vivía en un mundo de fantasía. Yo te amaba y te quería, pero yo vivía en un mundo de fantasías. Tú te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, cuando yo te di de todo mi amor. Tú te fuiste y me dejaste, me dejaste abandonado y solo, no valoraste mi amor. Y no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó. Tuviste una oportunidad para mi corazón. Para mi corazón. Que no se te ocurra regresar, tu tiempo ya pasó. Tuviste una oportunidad para mi corazón. KN Estudio. Kineo y Boxia. By Evolución. Kineo y Boxia. Los Produs. Los Produs. Kineo. Dándole a Romantiqueo. Dándole a Romantiqueo. Kineo. 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 Gracias.